Un saludo a toda nuestra comunidad celta, excelente inicio de semana. Les comparto que 50 expertos en innovación y nuevos modelos de negocios se dieron a la tarea de trabajar en hacer un análisis muy completo sobre las tendencias más representativas para el 2021. La nueva normalidad es real y poco a poco la estamos aprendiendo a entender e imaginar. Hoy compartiré con ustedes cuatro de estas tendencias que considero muy importante tener en cuenta. Primera, la educación nunca regresará a ser igual. Se volverá presencial pero tecnológicamente adaptativa, es decir, cada quien lo que necesite. Las escuelas y universidades se transforman en un esquema híbrido para siempre. Segunda, la fuerza laboral se reducirá dramáticamente para el 2024. La inteligencia artificial ya manejará operaciones complicadas en millones de lugares y la adopción de esta inicia en el 2021. Se aproxima una temporada de despidos globales muy grande. El desempleo se da por razones multifactoriales y no solamente por la crisis económica y de salud. Tercera, la productividad ya no depende de un jefe que te revise. Ahora es por medio de plataformas que te ayudan a medir resultados y tiempos eficientes. La forma de contratar personal se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales. Cuarta, la salud mental se vuelve un tema recurrente. Y grandes plataformas ayudan a la gente a sobrellevar las situaciones de agresividad, soledad y angustia que han vivido al estar aisladas. Uno de los grandes costos del 2020 es la complicación para trabajar nuevamente en equipo y se convierte en un atributo esencial en las organizaciones. Comparto estas tendencias con ustedes no en un afán de preocuparlos, sino por el contrario, de brindarles la tranquilidad que la inversión que están haciendo hoy en la educación de sus hijos es para brindarles todas las herramientas necesarias para que sean exitosos en el mundo tan competitivo y demandante que les tocará vivir. Hoy, a través de nuestra metodología del bachillerato internacional, sumado a la gran experiencia educativa y de apoyo emocional en nuestro colegio, sus hijos estarán listos para enfrentar los retos de estas cuatro macrotendencias y muchas otras más. Ustedes no tendrán que preocuparse porque sus hijos no sepan trabajar en equipo o que no conozcan herramientas para lograr su salud mental y emocional. Sus hijos sabrán ser altamente productivos porque estarán habituados a trabajar en lograr y cumplir sus metas y objetivos. Estamos tan enfocados en desarrollar el potencial de nuestros alumnos que a largo plazo tendrán la certeza que estarán preparados para ser muy, muy exitosos y con una gran ventaja que es el entender y actuar como un individuo de mentalidad internacional que es un gran atributo de nuestros alumnos. Nuestras familias de kinder o elementary pudieran pensar que falta mucho para ese momento, pero recuerden que el tiempo pasa volando y qué mejor que ir forjando estas habilidades desde pequeños. Nuestros alumnos de middle y prepa que han estado por varios años en el colegio son una clara muestra de todos estos puntos que les comento. En otro tema quiero recordarles que en enero tenemos descuentos por inscripción temprana, no dejen pasar esta oportunidad. Son de esas oportunidades que no se repiten. Por supuesto en febrero tendremos otro tipo de promociones, sin embargo conforme pasa el tiempo el descuento y facilidades de pago van siendo menores. En otro tema esta semana en nuestras secciones tenemos que en kinder se iniciará con las evaluaciones a los pequeños para tener nuestro periodo de entrevistas de seguimiento en la primera semana de febrero. En elementary seguimos trabajando con la tercera unidad de indagación. En middle damos inicio a la semana de capacitación para todos aquellos alumnos que presentarán exámenes de recuperación y que esperamos tengan muy buenos resultados. En la prepa celta esta semana han vuelto los chicos a clases y con ello vienen diferentes actividades como la prueba de orientación vocacional que será aplicada a los alumnos de décimo primero. Para décimo grado tendremos una clase demo de emprendimiento y marketing con Lusheng de la Universidad Lincoln Academy este miércoles 20 a las 8 de la mañana. No olvidemos nuestra labor como comunidad de ayudar a quien más lo necesita por lo que los invitamos a participar con la estudiante Ana Osaeta de décimo grado en su proyecto personal con plata en la cabeza y oro en el corazón. El propósito es recaudar recursos en especie para donarlos al asilo San Sebastián que tiene alrededor de 40 adultos mayores y necesitan de nosotros para seguir con bienestar en su estancia. Por favor lleven sus donaciones al edificio de la prepa del 18 al 29 de enero de 8 de la mañana a 3 de la tarde y para mayores informes pueden contactar con Ana o con Alicia Silva. Por último recuerden la importancia de mantenernos activos y saludables y el programa Bursal Access Reloaded es la opción. Tenemos una promoción en enero en donde pagan 5 meses y reciben 6 o bien pagos mensuales de 300 pesos. Recuerda que el cupo es limitado y estamos cerca de cerrar grupos, no se queden fuera. Tengan una excelente semana y por favor cuídense mucho, sigan todos los protocolos de salud, no se confíen, inclusive los que ya se hubieran contagiado tienen que seguir muy atentos, no hay garantía de que no puedan volverse a contagiar. Bonita semana, hasta la próxima.